Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en una sentada eterna, que debería haber sido para ver Hunter x Hunter y Buffy y Vampire Slayer, pero no vi ninguna de las dos cosas, vi como 5 episodios de Haikyuu, cosa que no debería haber hecho, pero acá estoy, no sé, mañana me quejaré conmigo, pero es algo que tendrá que arreglar Mauro del futuro. Gente, igual tenía un día para hacer boludeces, la verdad es que es esa, podía haberlo hecho, lo hice, se terminó, no vamos a hacernos tanta mala sangre. Gente, vamos a ver el nuevo episodio de Haikyuu, episodio 11, si tienen ganas en patreon.com vamos varias semanas adelantados, porque el episodio 9, 10 y 11 lo subimos todo de una, son 3 capítulos uno atrás del otro, lo cual hace que nos adelantemos muchas semanas, ya que igual no veníamos haciendo esto, pero el episodio, por ejemplo, de versus Haikyuu, subimos como 6 episodios juntos y nos adelantamos muchísimo ahí, así que estos 3 también es mucho, tuvimos varios de 2 también antes del partido de Haikyuu, así que debemos ir, no sé, 10, 12 semanas adelantados en patreon.com, así que si tienen ganas de ir para allá, probablemente haya más, y si están viendo esto en youtube, probablemente haya mucho más, porque seguro ya estemos en el torneo, así que nada, si tienen ganas, pueden chequearlo abajo en la descripción, yo igual les pongo por qué capítulo vamos, y quizás pueden verse como 15 episodios uno atrás del otro, pero bueno, eso depende de ustedes, si quieren hacerlo, pueden hacerlo, si no, nos vemos en youtube, acá, o en el drive, cuando vayan a ver la reacción, ahora y vuelvan para ver lo que comenté del episodio, así que vayan, vengan, y hablamos en un ratito. Se me cortó la cámara justo por 10 segundos, me faltaban una poronga, pero bueno, ¿cómo andan? No sé si hay mucho para hablar de este episodio, porque al final fue el desenlace, que es lo que suele suceder con esto, que siempre me cagan, me agregan un minuto más de episodio y me re cagan, pero nada, ganamos. Me gustó mucho, para cerrar con todo lo que es el torneo, me gustó mucho la presencia de Akashi en el equipo de Bakuto, realmente me parece que es un gran, no sé si es el capitán, pero me parece que lo era, por cómo manejaba su equipo, no solo desde los puntos como seteador, sino también cómo sabía controlar a la estrella desde lo anímico también, y sabía que el último balón se lo tenía que dar a él y que iba a reaccionar porque es el mejor de todos, y fin. Me gustó mucho, me gustó mucho ese control, me gustó mucho todo este arco del torneo de campamento, porque ayudó mucho a los chicos a mejorar en cada uno de los aspectos de los que querían mejorar, me parece que como equipo están funcionando otra vez mejor, porque habíamos entrado en un momento de tensión bastante grave cuando arrancó todo este arco, pero por suerte a todos nos dieron herramientas nuevas para poder luchar, y herramientas que nos van a servir para poder luchar en los próximos partidos. Me gustaría ver a este equipo ganar, me gustaría ver a este equipo funcionar perfectamente, y ver lo que pueden provocar con sus ataques rápidos, con sus ataques sincronizados, con Nishinoya funcionando como seteador también, este incluso momento en el cual vimos a Sua tratando de ser rematador, entonces quizás quiere intentar algo con los ataques sincronizados, que quizás él no lo había pensado, pero lo puede hacer como rematador, no lo sé, la verdad es que habrá que ver todas las herramientas que aprendieron a usar, cómo las van a usar en los próximos episodios, pero realmente siento que es un equipo que está lleno de sorpresas, y que puede salir por cualquier lado, entonces creo que es lo que mejor tiene estos chicos, y que ojalá lo puedan explotar en el torneo que se viene, que aparentemente ya arranca la próxima semana, así que si tienen ganas en patreon.com para mirar, probablemente ya haya varios partidos de esos para ver, pero bueno, eso lo veremos obviamente acá en YouTube la próxima semana, empezaremos a ver cómo arranca este campeonato para poder terminar de la mejor manera, este es el último torneo para los chicos de tercero, así que vamos a ver eso y vamos a disfrutar eso como lo es, ojalá puedan retirarse con una victoria, es un torneo menor, pero es un torneo bastante importante, que para los chicos de tercero también va a ser lo último, y que bueno, esperemos que puedan darlo todo, porque hay que darlo todo y porque hay muchos equipos conocidos y nuevos a los cuales habrá que enfrentarse en el torneo de primavera, así que esperemos que podamos hacer eso, esperemos poder ver eso, y ojalá que funcione, y bueno, vamos a tener que verlo las próximas semanas. Tuvimos varios momentos como para cerrar el episodio, creo que esencialmente me gustó mucho el momento de Suki con su hermano, que nada, está tratando de jugar al volei, que está tratando de poder sentirse como se sienten todos al disfrutar ese deporte, y que después de toda esa vergüenza ahora lo está disfrutando y lo está sintiendo como corresponde, me gusta que pueda hablar con su hermano, que quizás pueda incluso ir a verlo, y eso le sirvió a Suki para poder sonreír, y para poder sentir que lo que estaba haciendo en algún punto iba a poder servir, poder darlo todo hasta que yo esté satisfecho con que lo di todo, y creo que eso es lo más importante y va a serlo siempre. Vimos también a Shoujo con Tobio mostrándole el ataque sorpresa y el ataque rápido a el viejo Ukae, así que esperemos que también Ukae esté más presente en esta segunda parte del arco, quizás viendo los partidos y alentando al equipo. Nada, sabemos que es importante, puede ser el último torneo, así que estoy bastante ansioso por ver eso. Va a doler mucho para Daichi, para Asahi, para Shimizu y para Suga, pero es algo que va a suceder y que quiero verlo y quiero llorar con lo próximo que se venga, así que estoy muy ansioso, muy ansioso por eso. Y nada, me gustó mucho ver a Yachi, creo que fue una gran incorporación al grupo, que tiene un nivel de observación súper lindo, y que suele estar muy atenta a las necesidades de los chicos, y suele estar muy atenta a las realidades de los chicos, así que, nada, estamos funcionando, esperemos que lo podamos lograr, y esperemos que podamos retirarnos con una sonrisa feliz, y que bueno, después lo próximo que se vengan seis meses, como dijo el entrenador de Nekoma, con nuevos integrantes, sea para poder ayudar al equipo a seguir mejorando. Así que, nada, vamos a ver cómo es que sigue todo eso próximamente. No hay mucho más para hablar de este episodio, creo que es como más un cierre, y realmente ese momento del asado, en el que estaban todos juntos, y seguían divirtiéndose, y siendo amigos. Me parece que es muy lindo, y que va a ser muy terrible cuando tengamos que empezar a enfrentarnos, porque, qué sé yo, me pasó con Teru, que ni siquiera lo queríamos tanto sentirme mal por momentos de él en el enfrentamiento. Entonces, si tenemos personajes como Bakuto, como Kenma, entonces va a ser más difícil enfrentarnos a ellos, y poder, bueno, aceptar que quizás les ganemos, y que los hagamos sentir tristes. Pero bueno, si no son ellos, somos nosotros, y yo no quiero llorar más. Así que, gente, vamos a ver cómo es que sigue todo las próximas semanas en Haikyuu. Vi muchos episodios hoy de Haikyuu, no tendría que haberlo hecho, pero bueno, lo hice. Así que, si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Si tienen ganas de ver más episodios, ponen a patreon.com barra miramos, y me voy porque se me está por terminar la memoria de la cámara y de la computadora. Así que, chau, chau.